Pues nada, me encerro aquí un cuarto que tenemos en casa para comentaros un par de cosillas. He salido, he salido con la ropa que quiero llevar puesta el día del soplado y todas las cosas de herramientas y comida ropa, que voy a llevar para hacerme una idea del peso y si me veo confortable. Bueno, la experiencia, bien, os voy a comentar un poco a modo de unboxing las cosas que voy a llevar. Bueno, fundamental, vamos a empezar por lo que llevo puesto. Camiseta térmica, en mi caso de manga larga. Me la he cogido incluso una talla menos de lo que debería, pero por la sencilla razón de que quiero que me quede muy ajustada a estilo segunda piel, porque si no enseguida en la bici vas doblado te crea cámaras de aire y parece que no, pero ya ahí se nota lo fresquito. Un maillot de manga corta, aunque bueno, debajo llevaré la manga larga de la térmica. Y un cortavientos, este es el que nos dieron en la descripción de Orbeamonegros, que está fenomenal. Entre el maillot y el cortavientos tengo seis bolsillos, que me da para meter un montón de cosas. Cosas, como el chubasquero, fundamental, el chubasquero nos sirve tanto para la lluvia como para el frío y para el viento en las bajadas. Para mí me parece un imprescindible, siempre se puede llevar, no abulta nada, se dobla bien. Este es un experimento que he hecho, meter en esta bolsa de zip una térmica seca, unos calcetines y unos guantes largos. Es aparatoso, abulta mucho y es un poco molesto, pero no pesa, no sé lo que haré. Esto es algo que tengo que decir en el mismo momento del soplado. Más cosillas. Reloj GPS con cardio, para ver tus pulsaciones, aunque el sensor de cardio del pecho me está dando problemas, últimamente, no sé por qué, estoy un poco rayado. Espero no quedarme a mitad de prueba sin ver las pulsaciones, porque parece una tontería, pero te sirve para hacerte una idea un poco de cómo va, si puedes forzar un poco o tienes que bajar el pistón. Más cosillas que hay que llevar. Yo llevaré dos buff, que son como dos pañuelos. Uno para llevar en la cabeza, así, debajo del casco, de manera que si sudo mucho, el sudor lo absorba el pañuelo y no me caiga por la frente en los ojos, porque es una sensación incomodísima. Y seguramente lleve otro al cuello, pero bueno, esto también está por ver, pero seguramente sí. Si además tampoco ha ocultado mucho, oye, se hace así un roguño y se guarda. Más cosillas, más cosillas interesantes. Guantes cortos, ya os he comentado que la bolsa esta voy a llevar unos largos, o llevaría, no lo sé, lo tengo que ver. Pero bueno, unos cortos nuevos que me he comprado, con un poquito de refuerzo de gel en la palma de la mano, porque son muchas horas sobre el manillar y, oye, si ayuda a aliviar un poco el sufrimiento, pues mejor. Más cosillas. Cámara de aire, fundamental. Yo llevo las ruedas tubeless, es decir, no necesitan cámara de aire, llevan un líquido dentro, en el momento en el que pinchan sale el líquido y lo sella. ¿Qué pasa? Que si el agujero que pueda tener lugar es muy grande, el líquido no va a ser suficiente, la cámara va a salir el líquido, no va a ser capaz de sellar, entonces sí necesitas llevar esto. Así que, una cámara voy a llevar. Más cosillas, más cosillas. Bueno, gafas las llevaré en modo sol, aunque queden nublado. Casco fundamental. Y dos bidones. Uno irá con agua y el otro irá con sales. Es una manera de ir alternando, bebiendo un poquito de agua para la detracción y sales, porque vas a ser, se suda mucho, se pierde muchos minerales y viene bien. Estas son las que utilizo yo, Isostara. Además las voy a llevar en forma de pastillas, porque es más cómodo. Recargas agua, recargas el líquido en cualquier avituallamiento, le metes un par de pastillas y se acorre. Lo normal es que en mi casa suelo tener polvo, si es lo que suelo utilizar, pero bueno, en este caso vamos a utilizar estas. Más cosillas. Aquí os enseño cosas que voy a llevar. Barritas, 6 barritas que cortaré por la mitad, más o menos calcular una por hora, son 6-6 horas, más la comida que cojo en los avituallamientos. Pero esto es para ir alimentándonos siempre y esto es una regla de oro en la bici y sobre todo en las pruebas de maratón. Hay que beber sin sed y comer sin hambre. En el momento en el que bebas con sed es que ya te estás deshidratando y en el momento en el que comas con hambre es que va chunga la cosa. Después, llevo 3 geles para tomar más o menos de mitad la prueba para adelante en caso de notar un bajón de rendimiento o quizá finalizando alguno de los puertos importantes que quedan como fuentes o negreo, chute extra de energía. Y después, esta es la bolsa que llevamos normalmente debajo del sillín. Os puedo comentar, bueno, tengo que ver muy bien las herramientas que voy a meter, ordenarlo bien y que me entre lo máximo posible, aunque esta bolsa es muy chula porque se puede hacer un poquito más grande. Así que la tengo que echar un vistazo a ver todo lo que me entra. Y bueno, eso sería todo de momento, amigos. Ya me imagino que el próximo vídeo para después del soplado. Y igual que como negros, si puedo o si podemos, intentaremos comentaros algo por redes sociales. Pero bueno, al final va a ser bastante duro y no sé si yo si va a estar la cosa para poder titiar algo. Pero bueno, se intentará y si no, no os preocupéis porque sacamos el vídeo. Y nada, en la salida estaremos, mañana vamos Luis y yo a recoger los dorsales a cabezón. También ya allí aprovecharemos para grabar algo ya de cara para el vídeo que hagamos del soplado. Y nada, el sábado habrá que madrugar para estar en la salida y que vaya todo muy bien. Un saludo, pájaros.